Cambiamos de tema, vamos a contarle ahora que el abogado Denver Pedrazo fue trasladado anoche desde la clínica Camilla hasta la clínica Follanini. Esto por medidas de seguridad, según se advirtió, llegó junto a su hijo. Aproximadamente 20 policías lo resguardaron en el traslado. Ahí está el abogado Pedraza, quien recibió, y ayer nos explicaba el médico que lo atendió y que lo operó, recibió dos impactos de bala, los dos por la espalda, uno que ingresó por el glúteo y salió por la ingle y otro que ingresó por un costado sin dañar ningún órgano vital y que lo mantendrá por lo menos en una semana bajo cuidados para poder después salir. Se espera que no tenga mayores secuelas esta situación. Y mientras tanto el Fiscal General de la Nación ha instruido la investigación de oficio de parte del Ministerio Público para dar con los que, o el que, hizo este hecho en la zona del Palacio de Justicia, en el ingreso al Palacio de Justicia. Habían dos colombianos detenidos en la jornada de ayer, uno desde el mismo día del hecho, en horas de la noche, y después un boliviano y un colombiano, además de una mujer que después fue puesta en libertad. Todo esto con fines de investigación.